Antes de la creación del mundo, Dios Padre pensó en ti y te incluyó en su historia de salvación. Escucha la palabra y camina. Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú, pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de corazón. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. La Biblia, su historia, tu historia. Septiembre, mes de la Biblia.